Hola a todos, le agradecida soy yo por esta valiosa invitación. La verdad es que estoy muy feliz de estar acá, de estar con público tan interesante como el de ustedes y poderles contar un poquitito sobre esta propuesta que vengo llevando a cabo hace más de 10 años, la de las intervenciones asistidas con animales, que es una temática que crece, está creciendo muchísimo a lo largo de todo el mundo, en especial hace muchísimos años que se viene desarrollando en Estados Unidos, también en países europeos. Pero bueno, Latinoamérica de a poco va conquistando mucho territorio en este tipo de prácticas que forman parte de las prácticas de salud mental y me parece fantástico poderlas dar a conocer. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Hay un vídeo, si quieren lo podemos reproducir. Huellitas 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 es un dispositivo de terapia asistida con perros que funciona en la ciudad de Neuquén desde el año 2013 hasta la actualidad. Está conformado por profesionales de la salud, dos licenciadas en psicología y una licenciada en psicoterapia. Las tres profesionales están especializadas en intervenciones asistidas con animales formadas en el exterior. Actualmente llevamos a cabo dos proyectos. Uno es el que se desarrolla en el Poder Judicial de la ciudad de Neuquén, donde llevamos a cabo el dispositivo de perros de apoyo emocional que acompañan a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Y el otro dispositivo que se desarrolla, es el de terapia asistida con animales que acompañan también a niños, niñas y adolescentes con algún trastorno del neurodesarro. Dentro de lo que son los temas del neurodesarrollo, en Neuquén y Chica, específicamente, abordamos población de niños, niñas y adolescentes con trastornos al efecto de autismo y desafíos intelectuales. Dentro de lo que son los trastornos al efecto de autismo, trabajamos en un grupo de jóvenes y adolescentes con desafíos en la socialización, en las habilidades sociales. Trabajamos todo lo relacionado a la comunicación, a poder comentar, contar aquello que nos está sucediendo, lo que sentimos, lo que pensamos, y un tipo de desafíos que presenta este mundo social, donde la comunicación es plan. Actualmente, dentro del taller de Huellitas, contamos con un grupo de niños y niñas entre 6 a 10 años con problemáticas referidas a discapacidades intelectuales, autismo y dificultades en la socialización. El objetivo primordial de Huellitas es poder trabajar en estimular y potenciar las capacidades de cada uno de los niños, ya sea cognitiva, sensorial, psicomotriz, del lenguaje, y poder rehabilitar aquellas áreas que lo requieran, ya sea de manera individua como de manera grupal. Los impuestos del trabajo que se plantean en este mundo tienen acentos a poderse para hacer la comunicación. Si utilizamos el juego con el carro, quienes estimulan a los niños a poder comunicarse y lograr que el niño se diga una calidad más cercana, y que pueda salirse el niño mismo y tener un respeto del otro. Y esto nos ayudó a trabajar con los chicos en el taller, a que puedan respetar el proceso de cada uno, de aprendizaje, a poder estar más tolerantes con el mismo, en el taller, en el taller, en el taller, en el taller, en los pares, y quedar también para bajar y aumentar las habilidades de comunicación, aumentando mucho la atención en cada uno de los participantes. ¡Gracias! 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 ¿Por qué elegimos a los perros? Bueno, es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Tenemos que saber que los perros cuentan con una triple característica. Son motivadores, facilitadores, y funcionan como un mecanismo de apoyo para los usuarios, para que el logro de los objetivos sea mucho más fácil y de una manera lúdica. Se puede observar que el perro se actúa como un factor motivacional en el niño dentro del taller, generando un fruto entre ellos y un aprendizaje en conjunto. El perro actúa como fuente entre la relación con el terapeuta y con el grupo de pares con el cual se informan en el taller. Cuando hablamos que los perros funcionan como mecanismo de apoyo a los usuarios, queremos decir que facilitan el proceso de la adquisición de los objetivos y hacen que también ellos tengan mayor adherencia y que puedan perdurar a lo largo del tiempo. Su raza tiene que reunir ciertas condiciones para poder ser un perro apto para cualquier tipo de intervención asistida con el niño. Pero por supuesto que, siguiendo las recomendaciones internacionales, hay ciertas razas que suelen ser las mayormente utilizadas. Como por ejemplo los labradores, los golden, los porfis, los voceros de verna o cualquier mesquizo con buenas características para poder hacer un trabajo lo más seguro posible. Todo perro de terapia tiene que estar seleccionado lo antes posible, es decir, nosotros conocemos su procedencia, podemos conocer las características generales de la raza, de sus padres, cómo ha sido el proceso de socialización de su propio perro, el implinking, que es decir, las primeras experiencias de tenido en relación a socializar con su propia manada, que no se ha sido respetado antes de tiempo. Tenemos como ciertas ventajas en relación a conocer cuán predecible y fiable puede llegar a ser nuestro trabajo. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un guasa cuando llegues, y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia, de una lágrima compartida, me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí, y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un guasa cuando llegues, y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia, de una lágrima compartida, me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría, siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que siente, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida, sin hacer daño, y si sube la marea, no va a soltar tu mano, gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría, siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. ¡Qué guapa es la gente luminosa, antes que tiene el poder de la luz! ¡Gracias! 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 Bueno, un poquito el video muestra parte de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Si bien hoy estoy yo acá presente, por supuesto, extiendo mi agradecimiento a mis dos compañeras de trabajo, que bueno, por distintos motivos no pudieron estar, pero me encomendaron esta tarea de contarles lo que hacemos. Como bien decíamos, todas somos técnicas en intervenciones asistidas con animales. Para ser técnico en intervenciones asistidas con animales, uno tiene que estudiar, uno se debe preparar. En nuestro caso, viviendo las 13 en Argentina, no contábamos con, hace más de 10 años que lo hacemos, como les conté, no contábamos con esa posibilidad de estudiarlo aquí, por lo cual lo decidimos estudiar en el exterior, pero bueno, fueron muchos años de formación. Uno tiene que aprender, en mi caso como psicóloga, uno tiene que conocer mucho sobre psicología del desarrollo, sobre toda la parte de psicología evolutiva, para comprender los distintos trastornos del neurodesarrollo y cuál es la mejor manera de intervenirnos quínicamente. Si a eso le sumamos una intervención grupal y a eso lo complejizamos aún más, pudiendo lograr este puente, este nexo entre los usuarios, como les denominamos en intervenciones asistidas, y la presencia de un perro como factor motivacional, que favorece todo lo que es el desarrollo cognitivo, la socialización, el desarrollo del lenguaje, les puedo asegurar que realizamos un trabajo que es hermoso, pero que a su vez es muy complejo y requiere constante formación, constante preparación, y estar todo el tiempo actualizándonos para poder llevar a cabo las prácticas de la mejor manera posible, con los principios de eficacia, eficiencia y efectividad con los que siempre intentamos trabajar. Como verán, siempre auspicia una de las terapeutas a cargo de la actividad que se desarrolla en ese grupo, y hay otra persona, que en este caso también somos nosotras, que estamos a cargo del perro que nos asiste en esa intervención. Los perros son nuestros, los entrenamos nosotros, tenemos un equipo también de etólogos, veterinarios, entrenadores caninos, que nos asisten y nos van ayudando, porque son perros de distintas edades, en distintas etapas vitales, que también hay que irlos formando, lleva un tiempo su formación, para que sean perros seguros, que puedan estar trabajando constantemente con nosotras. Y como les comentábamos en este video, no solo trabajamos con trastornos del neurodesarrollo, sino que vivimos en el sur de Argentina, en la Patagonia Argentina, y estamos llevando a cabo hace más de 3 años el servicio de perros de asistencia judicial. El servicio de perros de asistencia judicial consiste en un espacio en el cual acompañamos a niños, niñas y adolescentes que deban llevar a cabo una declaratoria testimonial por algún delito de mal sexual, también conocido como tener que asistir a hacer una cámara GESEL. Nosotras estamos como equipo, junto con nuestros perros, asistiendo a quien debe ir a dar la declaratoria testimonial en los pasos previos, y luego, que termina esa declaratoria, en el paso posterior, antes de retirarse del recinto judicial, también recibe una intervención con los perros. Y por otro lado, también, que es lo más nuevito, por eso no está incluido en este video, que si bien este video tiene poquito tiempo, pero no está incluido, porque esto es algo que venimos haciendo hace dos meses. Trabajamos también en el servicio de oncología infantil pediátrica, de una clínica de nuestra localidad, donde también, como parte de un proyecto de trabajar el vínculo humano-animal-humano, y todos los beneficios que conlleva este vínculo, en términos de socialización, en términos de estímulos, en términos de todo lo que tiene que ver con la parte recreativa, hacemos visitas guiadas y actividades lúdicas dentro de una sala de pediatría. Como les decía, y a lo largo del video está, no puede servir cualquier perro, el perro hay que, digamos, nuestra prioridad es el bienestar de todos, ¿sí? De todos nuestros usuarios, así como también de nuestros compañeros de cuatro patas. Por lo cual, así como no todo perro, no lo vamos a obligar a que se adapte a las necesidades que nosotros tenemos para que pueda ejercer bien su función. Tampoco es para todos los usuarios, ¿sí? Tiene que estar las condiciones dadas en cada uno de estos servicios para que esto pueda confluir y sea un ganar-ganar. Con ganar-ganar, nos referimos a que para los usuarios sea una intervención de disfrute, ¿sí? De aprendizaje y de cooperatividad, pero así también lo sea para los tiempos del equipo, incluidos los terapeutas caninos. Bueno, así que espero haber sido clara en esta información que hoy les comparto y básicamente que también conozcan este tipo de intervenciones. Cuando uno es psicólogo, cuando a uno le gusta la psicología clínica, le gusta trabajar en espacios grupales, le gustan los animales, hay una manera de poder condensar todo eso en nuestra vocación y trabajar de esto. van a ir viendo que a lo largo del paso de los últimos 20 años han crecido muchísimos los equipos que se animan a formarse y a llevar a cabo intervenciones asistidas por animales y, bueno, se puede. Hay que estudiar mucho, hay que ser muy constante, hay que ser muy preciso, hay que aprender sobre conducta canina, hay que aprender sobre entrenamiento canino, pero, bueno, es una salida laboral por sobre todas las cosas muy nobles, muy pero muy noble que nos vuelve a conectar a nosotros a los seres humanos como nos explica la antroxología, que es la ciencia que estudia el vínculo entre los humanos y los animales no humanos, nos tenemos que volver a conectar con aquellas cuestiones de la naturaleza que nos permiten cada vez sentirnos mejor y a quienes nos gustan los animales es verdaderamente un trabajo hermoso, no lo puedo describir de otra manera. Así que, nuevamente, muy agradecida por que nos hayan dejado presentar parte de nuestro trabajo en este video y en esta instancia. Gracias a ustedes, un abrazo grande, hasta luego.